Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta semana. Yo los saludo con muchísima alegría en mi corazón, con muchísimo gusto, deseándoles que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Agradeciéndoles la sintonía ya por este trayecto, estos programas que hemos venido haciendo. Y cada sábado entrando en el corazón de cada uno de nuestros invitados y cada una de las personas que Dios nos permite tener aquí. Espero que estén muy bien y que se puedan acomodar y disfrutar de este programa. Es un programazo literalmente. Y les cuento un poquito. Tenemos dos grandes invitadas, dos tremendas mujeres de Dios. Son chilenas. Y lo más interesante de la obra que ellas llevan a cabo es que son fundadora y cofundadora, mis dos invitadas, ya les diré más información sobre ellas, del proyecto Esperanza. Un proyecto pastoral que brinda compañía espiritual para las pacientes o las mujeres que han vivido la experiencia traumática de un aborto. Esa experiencia que marca inevitablemente el corazón, la vida de cualquier ser humano, verdad, de cualquier mujer. Pues nos acompaña esta noche nuestras hermanas Elizabeth Bonsten, fundadora del proyecto Esperanza, trabajadora social, directora, fundadora, como ya les había dicho, de este proyecto integrante de la Comisión Vida en el Consejo Episcopal Latinoamericano, también en el CELAM. Y su compañera, nuestra hermana Adriana Avendaño, cofundadora de este mismo proyecto, proyecto Esperanza. 38 años, mis hermanos, de trabajo en protección de la vida, en atención a mujeres con embarazos en crisis. Fíjense ustedes el gran testimonio que hay en la vida de estas dos grandes mujeres que están en el país y que hoy no se acompañan. Usted no se puede mover. Quédese con nosotros porque nos despegamos unos breves instantes y cuando regresemos, entramos en conversación con nuestras invitadas en esta noche. Ya nos vemos. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Damos la bienvenida ya de manera más formal junto a nuestras invitadas. Como les decía, mis hermanos, en la introducción, tenemos el gran honor de conocer a dos grandes mujeres de Dios con un testimonio de vida hermoso, pero sobre todo con una labor dentro de nuestra iglesia hermosísima. Les hablaba y les contaba que son dos mujeres chilenas que están en nuestro país y que aprovechamos, ¿verdad?, para que compartan con nosotros. Y es mi hermana Elizabeth Bunsten y Adriana Avendaño. Aquí están con nosotras. Muchas gracias, un gusto estar acá y agradeciendo este espacio. Qué bueno. Gracias por decirnos que sí. Al canal de la familia, Multimedios Vida, es una gran bendición tenerlas con nosotros. Gracias. Mientras yo leía un poquito y les contaba a los hermanos en la introducción la labor que ustedes hacen como fundadora y cofundadora de este hermosísimo proyecto, ¿verdad?, Esperanza, que si no me equivoco da acompañamiento espiritual para esas pacientes, todas esas mujeres que viven la traumática experiencia de un aborto, ¿verdad? Entonces, antes de entrar propiamente en el proyecto en sí, a nosotros nos gusta hurgar un poquitito, si nos permiten, en el corazón de nuestras invitadas o invitados, para saber cómo conocieron a Dios y ver qué los ha movido a gastarse para Dios, a dar su vida, a entregarse de esta manera. Si brevemente nos pueden contar. Sí, bueno, yo creo que es un regalo. Con mi marido ya, incluso antes de casarnos, empezamos en esta labor y básicamente ahí uno descubre a Dios en el camino. Estando en la universidad con un grupo de amigos, conocimos la historia de una compañera de universidad que enfrenta un embarazo inesperado y que pide ayuda para buscar un hogar donde poder irse porque no podía continuar en el hogar universitario. Esto es la ciudad de Concepción, en Chile. Y al final no encontramos un hogar que estuviera adecuado, todos éramos jóvenes, chicos de 19, 20 años y al poco andar, a un par de semanas nos avisa, no se preocupen porque resolví el tema, aborté. Y la verdad que para nosotros fue una sensación así de que se va el agua entre las manos, de no haber podido hacer algo más. No imaginamos nunca tampoco que ella podía tomar esa determinación y nos propusimos formar los hogares de acogida a la vida, ayudando o formando hogares porque pensábamos si a esta joven le pasa esto ahora, ¿cuántas más le pasa en esta universidad, una universidad tan grande? Desde ese momento, ¿verdad? Empezamos a trabajar y estamos hablando de 1983, hace bastante años. Y estos hogares se forman ya después en Santiago, desde 1985, lo iniciamos con mi marido en la ciudad de Santiago y ya en el año 87 se une Adriana también a este trabajo, pero ahí aparecían personas que nos decían para mí es tarde, me hubiese gustado haber conocido esto antes porque yo aborté y empezamos a descubrir el dolor de personas, no solo mujeres, también varones que buscaban ayuda para poder superar ese tremendo y profundo dolor que se vive con tanta soledad que es el aborto provocado. Es ahí que dijimos hay que hacer algo y con Adriana hemos estado desde el inicio juntas en tratar de formar y empezamos a informarnos de lo que había en otros países, como era el proyecto Raquel en Estados Unidos, inspiradas y apoyadas por un gran amigo norteamericano, Dan Sayler, él nos ayudó a conocer esta experiencia y conformar en Chile y fundar ya formalmente en 1999 el proyecto Esperanza. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué interesante! ¡Cuánta información! Mientras veo que usted conoce a Dios dentro del proyecto, se encuentra con Dios ahí, aunque yo diría, usted nos responde así, pero yo diría, para moverse a sentir tristeza, dolor por el aborto de aquella chica, es porque ella había tenido un toque de Dios, se había conocido. Sí, bueno, desde muchos años y desde la universidad participo en el movimiento apostólico de Schoenstatt, amo profundamente a la Virgen y sentí que esta era una misión que ella estaba encomendando, pero también en el año 92, ya estando casada, tuve personalmente la vivencia de un aborto espontáneo y que justamente en esta tierra, que es tan linda, de Santo Domingo, me tocó venir a la cuarta conferencia episcopal latinoamericana y ya había pasado un par de meses de mi pérdida y la verdad que se siente un tremendo desconsuelo, un mucho vacío. El proyecto Esperanza atiende también en el acompañamiento, en el caso del aborto espontáneo y se lo ofrecía al Señor también de conocer este dolor para poder profundizar y trabajar en esta área y la verdad es que uno conoce un poquito más de cerca lo que es este dolor, en el sentido de que al final es el dolor por la muerte de un hijo. Claro. Sí. Qué hermoso. Fíjense cómo el Espíritu Santo verdaderamente nos mueve, porque mientras yo le preguntaba su acercamiento a Dios, es que inevitablemente solo Dios nos puede mover a buscar más de Él. Sí. Solo Él nos da la sed de Él, ¿verdad? Entonces, mire cómo usted ya tenía una experiencia previa de Dios y todo esto. Qué interesante. Y usted, hermana, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Cómo lo conoce brevemente su encuentro? Bueno, yo creo que en lo personal yo siempre me consideré católica, ¿ya? Por lo tanto, sí, hay ciertos ritos en forma normal. Bueno, y como bien decía Elizabeth, yo la conocí a ella en el año 87, cuando ella se estaba formando el hogar para mamás embarazada, pero yo venía de una experiencia negativa, ¿ya? Yo había vivido la experiencia de haber abortado un hijo dentro del matrimonio. Por lo tanto, todo lo que a mí produjo haber abortado a mi hijo, una serie de síntomas de necesidades más que nada espirituales, tratando de buscar una respuesta a lo que había vivido uno, considerándome católica y por qué llegué a esto, ¿ya? Bueno, la historia de uno tal vez a lo mejor es la de muchas personas que viven esto, que fue un diagnóstico en la cual yo siempre había tenido mis partos, este fue mi tercer hijo. Cuando mi hija tenía cinco meses, yo quedé esperando al segundo, y mi segundo hijo tenía ocho meses y quedé esperando al tercero. Entonces, el médico, yo siempre mis partos habían sido con problemas porque tenía preeclampsia. Entonces, el médico me dice, su organismo no va a resistir un tercer parto en menos de tres años. Y ese diagnóstico, aunque a lo mejor el médico a mí no me dijo que abortara, solo el hecho de que te digan que tu organismo no va a resistir, uno regresa a la casa, ve que hay hijos de por medio, y que va a ser, por supuesto. Y, claro, le digo a mi esposo, y mi esposo, uno con el tiempo se va dando cuenta de otras cosas, él me dice, yo te voy a apoyar en lo que tú decías. Y, uno con el tiempo después sabe que eso en el fondo igual te dejan sola para tomar alguna determinación que es tan importante que es un hijo. Y una decisión de pareja, todo. Exactamente. A él igual yo no lo culpo en el sentido de que también éramos jóvenes, ignorantes en algunas cosas, y tomamos la decisión más mala, más negativa. Por supuesto que después de ahí viene toda una situación que te cambia la vida. O sea, tus proyectos ya no existen, no sabes cómo seguir avanzando, te debes a un hijo que ya no está, sigues pensando en él, sigues pensando cómo hubiese estado, qué hubiese sido. Toda esa historia que en el fondo va envolviendo a toda la gran mayoría de las mujeres. En este caso yo intentaba como esconderme de Dios, porque yo decía, si yo soy católica, ¿por qué lo hice? Pero también sabía que donde yo estuviese, Dios me seguía. ¿Cuántas mujeres, Adriana, te estarán escuchando, hermana, en este momento, y se estarán identificando contigo? ¿Qué me cegó? ¿Cómo llegué a tomar una decisión tan catastrófica? Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve la oportunidad de llegar al sacramento en la confesión, y yo creo que fue, no sé, ahí estaba Dios en ese momento, donde el sacerdote, en vez de a lo mejor criticarme, juzgarme, no sé, él me acogió y me dijo, ya señora, usted, porque uno en ese momento llora muchísimo, y él me tomó la mano y me dijo, usted ya dejé de llorar, porque Dios la perdonó. Entonces, pero si usted tiene una misión, que es defender la vida, y en eso estoy, yo me acuerdo, siempre voy a sentir que salí de la parroquia donde estaba, y decía yo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a cumplir la misión que me habían dado? Claro. Entonces, bueno, al poco tiempo conocí a Elizabeth, y así fue como llegamos, empezamos a trabajar en este hogar para mamás embarazadas, con la misma experiencia de Elizabeth, que empezaron a llamar personas que habían vivido el aborto, y decíamos, no podemos dejarlo, o sea, uno se sentía que si a mí me habían acogido, ¿por qué no tener que acoger a otro? Qué testimonio más hermoso, yo no conocía estos testimonios, y fíjense cómo nos mueve Dios, yo en la introducción le decía a los hermanos, dos mujeres con grandes testimonios, y es que hay un común denominador, Elizabeth y Adriana, hermanos, hermanos, hay un común denominador, no hay nadie que decida entregar el alma para Cristo, si no ha experimentado a Cristo, o a través del dolor, o a través del amor. Así es. ¿Verdad? Sí. Bueno, sumamente interesante, ustedes saben que el tiempo en televisión tenemos que irlo manejando, y tenemos muchos temas, a mí me encantaría, bueno, luego de escuchar, cómo conocieron ustedes básicamente a Dios, venían de ser católicas, pero ya se encuentro, ese encuentro es suyo, Elizabeth, con la Virgen María, también siguiendo en ese movimiento hermosísimo de Chonstan, bellísimo, que también está en nuestro país, y muy exitoso, es fuente de bendición para mucha gente, porque mucha gente sigue este movimiento, y todos en sentido general somos marianos, amamos a la madre en una vocación u otra, y usted también Adriana, cómo Dios les ha permitido experimentar la pérdida de un hijo, aunque en aspectos distintos, circunstancias distintas, ambas pueden decir, y el vacío que se siente, la tristeza, ese sinsentido de la vida, culpa, y no sé cuántas cosas más, cómo ven ustedes, ya con la experiencia de ustedes, y comenzando ya este proyecto, con la experiencia que han vivido, cuáles son las mayores secuelas, que se pueden experimentar, y que ustedes han visto, en jóvenes y mujeres en general. Bueno, hoy día existen bastantes estudios, que nos muestran una serie de síntomas, que incluso perfectamente, podría denominarse síndrome post-aborto, pero las escuelas de psicología, no la han incluido dentro del manual, del DSM-5 actualmente, pero sin embargo, nos damos cuenta, con Adriana llevamos recorriendo ya varios países, el proyecto Esperanza está en 15 países de América Latina y el Caribe, y para nosotros fue una sorpresa, porque nuestra intención era ayudar a aquellas personas que estaban cercanas, en ese momento, que llegaban incluso, desde el mismo movimiento, no lo han ido por la vida, como de otras fundaciones, que sacaban en televisión, y llegaban, y dijimos, bueno, aquí hay una necesidad ya urgente, y con apoyo, con un psiquiatra especializado en este tema, el doctor Pablo Verdier, decidimos iniciar este proyecto Esperanza, ¿y cuáles son los principales síntomas? Bueno, hay un profundo daño de la autoestima, hay un quiebre en las relaciones con las otras personas, incluso, por ejemplo, si hay otros niños, hay maltrato, porque este niño que está presente, le hace de alguna manera presente el hijo ausente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué este hijo pudo nacer y el otro no? Pero, no es que no se quiera ese hijo, sino que en el fondo, dentro del propio autocastigo, está la disposición de la persona, la persona de sentir, yo no merezco amar, ni ser amada, por no haber dejado nacer este hijo, hay conductas también, por ejemplo, bueno, remordimiento, mucha culpa, autocastigo, incluso intentos de suicidio, y conductas evasivas, por ejemplo, alcohol, droga, porque este dolor es muy profundo, esta sensación de vacío, es el vacío del hijo, las mujeres generalmente dicen, antes mi vida era de colores, hoy día mi mundo es gris, o el estar en un túnel oscuro, y justamente, Hermes, como tú decías, de Nante, hay situaciones que viven, y a lo mejor hay personas que nos escuchan, y la verdad que me he encontrado con muchas personas que nos dicen, mujeres y varones, esta es la primera vez que me atrevo a contar esto, y cuando ven esta serie de, y que hay otras más también, y se van dando según cada persona, estas secuelas, las personas al descubrir que son secuelas de un aborto, donde han pasado 10 años, 20 años, 30 años, la reacción que a nosotros en particular me sorprende mucho, que dicen, yo no sabía que todo lo que estaba viviendo era producto de un aborto, porque he ido a psicólogos, a psiquiatras, no me lo han dicho, y por otra parte, mira, es un término que a veces hay personas que lo han dicho, porque como no comprenden lo que les ocurre, ellas dicen, yo pensé que me estaba volviendo loca, es decir, síntomas de que yo buscaba de dónde podía ser, y no sabía qué es lo que era, por lo tanto, el solo hecho de hablar de las secuelas del aborto, es muy importante, porque tenemos un diagnóstico, y el segundo, que sí existe esperanza, el proyecto Esperanza, acá ha llegado ya hace varios años, venimos a hacer la segunda capacitación, y creemos que es Dios mismo, quien quiere entregar su amor y misericordia, para sanar esas heridas, y estar en las primeras filas de la defensa de la vida, como decía San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida. Amén, qué hermoso, mis hermanas, nos vamos a mover unos breves instantes, a una pausa comercial, porque nuestra productora ya nos está marcando la pausa, cuando volvamos, a mí me gustaría, cuando regresemos de la pausa, me gustaría volver un poquito sobre esos síntomas, enumerarlos, citarlos, para que nuestros hermanos, hombres y mujeres que están en casa, puedan identificar en sus hijas, en esposas, ellos mismos probablemente, porque en muchas ocasiones, como usted, que bien nos cuenta Adriana, se vive también en pareja, jóvenes, adultos, entonces vamos a volver un poquito ahí, de esa manera tan didáctica, como ustedes lo expresan. Ustedes no se muevan, mis hermanos, miren qué interesante este tema, todos en algún momento podemos ser víctimas de esto, está la falta de información, está también los ataques del mal espíritu, el demonio está como león rugiente, buscando a quien devorar, las secuelas del aborto, a veces quedan para toda la vida, son graves, son espirituales, son físicas, en todas las áreas de la vida, es necesario enfrentar este flagelo, este tema tan horripilante, el asesinar a un niño, que no tiene absolutamente para nada la culpa, reconocerlo, identificarlo, ayudar a salvar vidas, así que usted no se mueva de su asiento, porque tiene el compromiso, de quedarse con nosotros, y acompañarnos con nuestras hermanas, a discutir y escuchar, sobre todo aprender sobre este tema, ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, en el contenido de esta noche de vida integral, si usted acaba de sintonizarnos, yo tengo a dos tremendas invitadas, que me llenan el corazón de alegría, valientes mujeres de Dios, defendiendo la vida, mi hermana Elizabeth Bonstel, y Adriana Avendaño, dos chilenas con pantalones, que están ahí defendiendo la vida, y nos quedamos, cuando nos íbamos a la pausa, de que íbamos a citar, así didácticamente, esas secuelas que quedan con el aborto, o como nosotros, usted y yo, como padres, como amigos, hermanos, podemos identificar este flagelo. Sí. Adriana, ahí tienes justamente un material que difundimos. Este es nuestro tríptico, donde aparece una madre, ahí, que está en este momento, reencontrándose con su hijo, no físicamente, pero sí espiritualmente, que en el fondo, es la misión que tiene el proyecto Esperanza, ¿ya? Pero dentro de los síntomas más comunes, que nosotros hemos detectado, es la sensación de vacío, lo que yo te contaba al principio, que uno, al final después, no sabe cómo seguir enfrentando la vida. Entonces, uno muchas veces tiene muchos proyectos, pero estos proyectos se terminan, cuando hay un hijo que ya no está. También la ansiedad, soledad, remordimiento, el sentimiento de culpa. La mujer experimenta mucha culpa personal, y es lo más difícil de poder ir superando. Nosotros tenemos que decirle a esta persona, que lo que ella tiene que decidir, a empezar a perdonarse. Pero es un camino largo, no es un camino de un día para otro. Rabia, también mucho dolor, pensamientos obsesivos sobre el hijo, ya empiezan a tener sueños también, con el hijo, y los trastornos de conducta, en la búsqueda de escape, como el alcohol, la droga, también existe la baja autoestima, pesadillas y alteraciones en el sueño, pero también hay muchas conductas, que hoy día nosotros decimos, mucha violencia, la rabia que existe desde adentro, pero no solo estos sentimientos, los tienen las mujeres, también los perciben los hombres, y es importante que ellos también sepan, que estas secuelas también las pueden vivir ellos, por la única diferencia, que a lo mejor no la expresan, como la expresan las mujeres, y eso es importante, que ellos sepan, que existe esto, y que ellos también pueden tener, y necesitar acompañamiento, que interesante, me contaba Elizabeth, antes de irnos a la pausa, sobre una jovencita, que estaba en una situación, de conflicto constante con su familia, con sus padres, y la verdad que los padres siempre decían, esta es una hija conflictiva, una hija ya de 24 años, y que se atiende en el proyecto Esperanza, y que ahora ella, después de pasar el proceso, comprende que todo el enojo, que ella manifestaba, por cosa simple de la convivencia, de la familia, era justamente condenar, y manifestar el enojo, de que sus padres la habían llevado a abortar, cuando ella tenía 15 años, por haber quedado embarazada, ella no quería abortar, pero sus papás pensaban, de que esta hija, iba a cumplir mejor sus metas, futuras, con estudio, sin un embarazo a los 15 años, que había quedado embarazada, de esta relación, con su, digamos nosotros decimos en Chile, el pololo, el enamorado, entonces, pero yo creo que eso también, es un llamado a los padres, es decir, independiente de la situación, por la que se conciba un hijo, incluso fíjense, que en los casos de violación, que son algo tan terrible, tan, que uno podría, tan condenado, como algo tan brutal, como una violación, ahí se suma un trauma, y la joven adolescente, también que queda enamorada, digamos enamorada, queda embarazada, en el fondo, ella al abortar, lo que está haciendo, es provocándose un trauma, en esta joven, y es un segundo trauma, y en testimonios, que hemos tenido ya, de mujeres mayores, que han pasado, 20, 30 años, por ejemplo, de esas situaciones, ellas dicen, pude superar el trauma, de la violación, o pude darme cuenta, de que a lo mejor, no fue adecuado, un embarazo, a los 15 años, pero, no puedo superar, el trauma, del aborto, porque el que estaba ahí, también era mi hijo, por lo tanto, hacer un llamado, a los padres, señalando, de que el aborto, nunca, es una solución, adecuada, deja un profundo, sufrimiento, en la mujer, que tal como tú decías, no se olvida, en toda la vida, por eso nosotros, queremos difundir, el proyecto esperanza, porque sabemos, que Dios, todo lo hace nuevo, y esto no es, un programa, terapéutico, de psicóloga, aunque uno tenga, estudios al respecto, sino porque realmente, es la gracia de Dios, que permite descubrir, el sentido, de la vida, de ese pequeño bebé, que estuvo, en el vientre de la madre, que vivió, como es parte, de la propia historia, de la madre, de la familia, y que lo ocupa, un lugar, con un nombre, y con un rostro, y que por la gracia, y misericordia de Dios, está en la presencia, del Señor, podríamos decir también, es el primero, que intercede, por esa madre, por ese padre, para que sale, en el corazón, y no seguir, en ese tormento, porque la verdad, que es un verdadero tormento, un infierno, se convierte, la vida, hace algunos meses, yo no recuerdo, con exactitud, está ahí en YouTube, el programa, estuvimos aquí, en Televida, y aquí en Vida Integral, a nuestra hermana, Patricia Sandoval, de WTN, mandamos un saludo, si en algún momento, nos ve, nos une, ya un lazo, muy bonito, en la fe, verdad, en el amor, en la hermandad, ella nos decía, en la defensa de la vida, prácticamente, lo mismo, que ustedes nos dicen, pero, había un elemento, que yo quiero traer, a colación, hoy, en la defensa, de la vida, también, pero, en la parte espiritual, es, ese daño, que queda en el alma, que no se ve físicamente, ese hueco, ese vacío, en donde no sientes, ni siquiera, el amor de Dios, porque te sientes, tan rechazada, y entonces, muchas mujeres, no saben, ni siquiera, qué pasó con sus hijos, algunas, reciben la asistencia espiritual, y se les explica, para ir sanando, también, mira, tu bebé está en el cielo, te va a esperar allá, lo puedes volver a ver, es un angelito, y, como, la falta de formación, también, en ese sentido, es, sumamente, importante, no solo, la parte terapéutica, física, las secuelas, de los abortos, provocados en casa, en nuestros países, del tercer mundo, verdad, las vidas, que se pierden, el, todo el trauma, psicológico, mental, pero, ¿dónde queda, mis hermanos, todo el daño espiritual? Bueno, yo creo que, una de las cosas que, dentro de la, nuestro, nuestro trabajo, hicimos un libro, que se llama, Señor, ¿dónde está mi hijo? ¿Un libro? No lo trajeron el libro, está en internet, lo pueden bajar, lo pueden bajar, excelente, porque es la pregunta, que toda mamá se hace, una vez que ha tomado, conciencia, de, de lo que hizo, de lo que pasó, con su hijo, porque uno, como mamá, nunca quiere ver, a sus hijos sufriendo, claro, y se da cuenta, o sea, nosotros, para poder, también, en algún momento, para poder apoyar, y trabajar con algunas mamás, para, de alguna manera, que se fueran dando cuenta, lo que significaba, el aborto, tuvimos que ver, todas estas películas, que veíamos niños destrozados, y yo decía, mi hijo vivió todo eso, entonces, y la pregunta, es, ¿dónde está? ¿cómo lo tienes? estará sufriendo, estará sufriendo, y bueno, nosotros sabemos que, que él está bien, ¿ya? y que en algún momento, nosotros nos vamos a encontrar con él, ¿ya? yo siempre he dicho, mi hijo siempre está conmigo, mis otros hijos ya, se fueron de casa, se casaron, tienen su familia, pero este hijo siempre viaja conmigo, está conmigo, está presente, ¿ya? entonces, yo creo que, claro, por supuesto que el daño espiritual, es muy fuerte, claro, y este rito, tan hermoso de nombrarlo, ¿verdad? de, es sumamente importante, yo recuerdo, un testimonio que escuché en un retiro, en el que, ayudaba a impartir, hace ya algunos años, una joven decía, estará sufriendo mi hijo, eso no me deja dormir, era el pensamiento, de dónde estará, y qué estará viviendo, mi hijo. Es lo que uno no quisiera, uno quisiera lo mejor, quiere lo mejor para sus hijos, no sé, esa etapa hay que pasarla, y de alguna manera, nosotros también, quienes hemos vivido esto, yo creo que, en lo personal, creo que una forma, de que otras mujeres, vivan esta experiencia, es darle dignidad, a la muerte de mi hijo. Exactamente. Sí, ese libro, justamente, Adriana, coloca el nombre, repite el nombre, Señor, ¿dónde está mi hijo? Señor, ¿dónde está mi hijo? Si alguien se siente motivado, verdaderamente, descárguenlo de internet, y coméntenos, luego en las redes, y compartimos también, con las hermanas. Sí, está en la página web, de Proyecto Esperanza, www.proesperanza.org, Excelente. Y, en este libro, bueno, se describe la historia, del Proyecto Esperanza, y hay muchos testimonios, y dentro de esto, también, importante recalcar, en términos de lectura, el Evangelio de la Vida, de San Juan Pablo II, que ahí hay palabras clave, él tiene palabras hermosas, de acogida, muy sanadoras, y para nosotros, es como nos marca la ruta, de trabajo, del Proyecto Esperanza, porque él dice, y habla a las personas, que han pasado por esta experiencia, les dice, una vez sanadas sus heridas, podrán estar en las primeras filas, de la defensa de la vida, pero dice, antes bien, mirar esto en la verdad, y qué importante es esto, porque algunas personas piensan, por ejemplo, que están en favor del aborto, porque conocen a alguien, que ha abortado, y como la ven sufrir mucho, dicen, a lo mejor, sería menor sufrimiento, si esto estuviese legalizado, y no es así, nuestra experiencia, incluso existen muchos grupos, en países donde el aborto, ha sido legal por 30 años, y sufren este dolor, profundamente, con la misma sensación, y con las mismas secuelas, por lo tanto, el legalizar el aborto, no ayuda, sino que al contrario, agudiza la situación, y daña a personas, a familias, y a una nación completa, ¿Qué importante es lo que está diciendo? es fundamental, porque es una violencia, contra la persona, contra la mujer, y por lo tanto, se fomenta más la violencia. Escuché en algún momento, decir a alguien, precisamente, apoyaba a una chica, que había vivido, pues un aborto, y entendía que se estaba, solidarizando con ella, apoyándole el acto, no, no te estoy haciendo un bien, te estoy dañando más. Dañando, exacto, porque al final, el aborto termina siendo, una violencia contra la mujer, y que es fundamental, es tener esto, bueno, San Juan Pablo II, mirar esto en la verdad, dice, acudir, verdad, con humildad y arrepentimiento, exactamente, de la reconciliación, y te darás cuenta, que no está nada perdido, porque podrás pedir perdón, a tu hijo, que ahora vive en el Señor, y esta frase es clave, hay una frase también muy linda, en Amores Letizia, del Papa Francisco, que me encanta, porque dice, cada ser humano, del momento mismo, que es concebido, es un sueño de Dios, para la eternidad, y eso es, pero la respuesta, verdad, de esperanza, y de saber que ese hijo vive. Guau, que bello, que bello, llena el corazón, de alegría, es una lucha, para valientes, una causa para valientes, una lucha para valientes, defender la vida, sabemos, todo el dinero, todos los movimientos, y todo lo que hay detrás, del aborto, verdad, y de todo esto, hay que ser valientes, y yo creo que el Espíritu Santo, como así con los apóstoles, y la Virgen María en Pentecostés, es el que nos da la valentía, para poder defender la vida, para poder decir, no al aborto, no importa las circunstancias, mis hermanos, no importa, hay mucho, no es opción, el aborto, no es opción matar, nunca será, una opción, ni ante los hombres, ni ante Dios, porque creemos, es que en el nuevo mundo, es que todo está como que, banalizado, como que si es muy normal, nunca, podrá ser normal, es contra natura, va en contra, de todos nuestros principios, humanos, y cristianos, así que cuando regresemos, mis hermanos, vamos a tocar un poquito, el tema de, cómo podemos colaborar, cómo podemos apoyar, qué tanto apoyo recibe, el movimiento esperanza, el proyecto, en su país, cómo las han tratado aquí, qué podemos hacer nosotros, usted en su casa, cómo puede colaborar, y contribuir, porque a esto, tenemos que unirnos todos, la mies es mucha, y los obreros, somos pocos, ¿verdad? así que no se mueva de su asiento, porque en el último bloque, de este programa, vamos a conversar, un momentito más, y luego vamos a orar, juntos, por todas aquellas mujeres, hombres, que han vivido, esta experiencia, ya volvemos, estamos de regreso, en este último bloque, de este programa, Vida Integral, con nuestras hermanas, Elizabeth, ¿verdad? y Adriana Avendaño, no podemos quedarnos, mis hermanas, sin tocar este puntito, les preguntaba, en el último, al final del segundo bloque, ¿qué tanto apoyo, ha recibido, en Chile, este movimiento, este proyecto, tan hermoso, de esperanza? Bueno, a partir de la iglesia, que nos ha acogido también, ya también, a partir del CELA, nosotros somos parte, de la Comisión Nacional, de Pastoral Familiar, de la Conferencia Episcopal, en Chile, yo represento al tema vida, y acá, hemos recibido todo el apoyo, de la Pastoral Familiar, de República Dominicana, que está a cargo, de Sandra y Yoni, que las han traído, ustedes hoy aquí, exacto, sí, qué bueno, qué bueno, y me contaba Elizabeth, sobre esto, esto es una belleza, esto que está aquí, escuchen esto, familia. todos podemos dar, aportar en este tema, porque hay un programa, que se llama, un apostolado, adopción espiritual, que es acompañar, a un bebé, recién concebido, y en cada una, de sus etapas, orando, una breve oración, durante nueve meses, y es un niño, con un nombre, que Dios inspira, al corazón de la persona, y que es un niño, que puede estar en riesgo, de ser abortado, en cualquier parte del mundo, y se reza, durante nueve meses, y después, se hace un baby shower, se juntan, ropitas, regalos, y se llevan, a un centro de acogida, a mujeres embarazadas, con la certeza, de que Dios, ha salvado, la vida de un niño, durante esta oración, y es una oración, bueno, se difunde especialmente, en comunidades, y ahora estamos, en conjunto, con la comisión, pastoral, familiar, de aquí, de República Dominicana, justamente, difundiéndolo, y esto también, se colocan afiches, grandes, en un espacio, del mismo establecimiento, educacional, católico, en la parroquia, donde se llama, Rincón de la Vida, y en este Rincón de la Vida, se comienza, también la comunidad, aun cuando ellos, no hayan adoptado, directamente, porque hay que inscribirse, que adopto, y le coloco un nombre a este niño, al que yo adopto, por ejemplo, le coloco Juan, y la persona lo elige, con una inspiración, porque es algo de Dios, uno lo reza, y todos los días, se reza una breve oración, que dice, María y José, te pido que protejas, la vida de Juan, que está en riesgo, de ser abortado, verdad, y que le des también, luz a sus padres, para que protejan la vida, y esa breve oración, diariamente, durante nueve meses, y después, se reúne la comunidad, para poder juntar, donaciones para madres, vulnerables, o en dificultades, y este rincón de la vida, todos los meses, va sumando una imagen, por verlo, claro, y esta imagen, que va sumando, también la va viendo, la comunidad, va mirando, de qué manera, este niño se va desarrollando, y algo muy importante, fíjate que cada uno de nosotros, cuando éramos del tamaño, de una pepa de manzana, muy pequeñito, a los 21 días, ya latía nuestro corazón, cuando teníamos, exacto, cuando teníamos, por ejemplo, ya de las siete semanas, el bebé se comienza, a chupar los deditos, comienza, verdad, también, a moverse, a jugar, a las diez semanas, está totalmente formado, cuando es pequeñito, no más grande, de diez centímetros, ya este pequeño bebé, incluso, se chupa el dedo, tiene las huellas digitales, duerme, despiérta, le da hipo, y ya tiene la capacidad, incluso, de escuchar, y, incluso, de sentir frío, calor, o dolor, es decir, hoy día, hay campañas, verdad, para proteger, a nuestros hermanos pequeños, que son los animales, como dice San Francisco, que son seres sintientes, cómo no proteger, a un ser vivo, de la especie humana, que es nuestro hermano, que es creado, imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, es un deber hacer algo, y este programa, de adopción espiritual, verdad, que se puede hacer, de forma tan simple, así que los llamamos, a, verdad, difundirlo, y cualquier persona, que quiera, a lo mejor, y se interesa, en promoverlo, con su comunidad, se contacta, también a nuestro correo, que va a quedar acá, o también, con la Comisión Nacional, de Pastoral, Familiar, de República Dominicana, yo me comprometo, Elizabeth y Adriana, yo me comprometo, si me regalan, pero claro, te dejamos material, ¿cómo se llama esto? El polidítico, ¿verdad? mírame crecer, mírame, yo estoy, es que, se llama, mírame crecer, pero, a mí me he robado el corazón, aquí dice, estoy bailando, el rebecito, hoy mi corazón, comenzó a latir, si ustedes me permiten, en los próximos programas, y probablemente, no sé, un par de meses, pudiéramos estar sacando, este, este material, y mostrándolo, tratando de ser portavoces, de que, muchas personas, se inscriban en su página, entren, busquen información, al respecto, y puedan ser, pues, apóstoles de la vida, así se llama, yo pensaba decir, pues, padres adoptivos, por decir, porque de una manera, ¿verdad? Yo me comprometo, a hacerlo, ya con la productora, lo vamos a dejar aquí, para en los próximos programas, poder hacerlo, antes de orar, mis hermanas, yo estoy con el corazón, porque es que, a veces no hay ni que ser madre, para uno no conmoverse, ¿verdad? Sí, con algo tan hermoso, como esto, y hay una preguntita, con la que me gustaría, finalizar, con ustedes, antes de pasar, a unos minutos, de oración, que vamos a compartir, y que ustedes van a tener, la oportunidad de hacer, por todas las madres, yo propongo, por lo que ustedes, lo sientan, que han sido víctimas, de esto, que al fin y al cabo, víctimas somos, ¿verdad? Si, en vez de, estar yo aquí, conversando con ustedes, en la defensa, de la vida, ¿verdad? Adriana, Elizabeth, estuviera físicamente, aquí Jesús, ¿qué le dirían ustedes, o qué le preguntarían? yo daría, yo daría gracias, gracias, por su amor, por su cercanía, y por su misericordia, y por hacernos, inútiles instrumentos, de su amor y misericordia, por encontrarnos, con ese corazón herido, que sufre, y que para nosotros, es una profunda alegría, cuando llegamos, a ese momento, en que se hace una liturgia, y nos permite, Él, que la persona, pueda visualizar, después de haber sanado, su herida, después de haber sacado, sus enojos, después de haber sacado, todo ese resentimiento, con aquellas personas, que la llevaron a abortar, descubrir su rostro de amor, y descubrir el rostro, y el nombre de su hijo, para ofrecérselo, con el amor de madre, en esa reconciliación, profunda, que nos entrega, por esta bendición, que ha sido, el proyecto Esperanza, le daría muchas gracias, que hermoso, yo, tal vez lo mismo, agradecerle, también, el camino, que me mostró, a través de muchos signos, y aquí estoy, cumpliendo una misión, que él también, me la encomendó, y feliz, feliz de poder entregar, y también, de poder, hacer un llamado, a aquellas personas, que están sufriendo, por la muerte de un hijo, ya sea por aborto provocado, o espontáneo, que se acerquen, ya, nosotros, al menos, si en este momento, hay alguien que necesite ayuda, que nos escriba, estamos en la página web, www.proesperanza.org, el correo, es info, arroba, proesperanza.org, si bien es cierto, nosotros estamos en Chile, pero estamos dispuestos, a derivar, los últimos casos, que nos lleguen, por el momento, a las personas, que van a quedar acá, en el equipo, que van a quedar, para acoger, este trabajo con ella, y este acompañamiento. Que hermoso, gracias, eso iba a preguntarles también, si al estar ustedes en Chile, las personas, que se quedan aquí, van a estar dando, pues esta acogida, de todos modos, mis hermanos, recuerden, algo que decía Adriana, en su testimonio, cuando fue a confesarse, después de aquella experiencia, el sacerdote, no te va a juzgar, de hecho, no ha sido, ungido sacerdote, para juzgar a nadie, no lo va a hacer, él es un alter Christi, es otro Cristo, en ese momento, en que te acercas, a la confesión, entonces, ir y tocar, las puertas de la iglesia, ir al Santísimo, ir a confesarte, ir a buscar esa ayuda, es sumamente importante, porque por ahí, comienza, la sanación, sientes liberación, te sientes perdonada, sientes la presencia, de Dios, y tu vida, puede comenzar, a cambiar, ese calvario, que empezó un día, cuando decidiste, o decidieron por ti, sumergirte, en el tormento, del aborto, puede acabar, puede ser libre, y puedes vivir, con alegría, y con gozo, así que, es una exhortación, verdad, aunque yo creo, que no hay palabras, para super motivar, y hacer conciencia, nunca será suficiente, verdad, seguir adelante, todos, podemos colaborar, nos quedan unos minutitos, y nos van a poner, cuatro minutitos exactamente, nos van a poner, una música de fondo, creo que la Ave María, que siempre nos ponen, en esos minutitos, yo quisiera pedirles a ustedes, orar por el pueblo dominicano, tenemos la gracia, de no tener el aborto, aprobado, Dios, un milagro de Dios, verdad, porque por mucho, que hayamos hecho, no es suficiente, así que, invitarlas, a hacer una breve oración, por Chile, por el mundo, por la vida, por lo que lo sientan, adelante, querido Señor, querida y Santísima Virgen María, Madre, que tú sabes, lo que significa, el amor por la vida, por tu sí, y también en el Calvario, sabes de la muerte de un hijo, especialmente, ayúdanos, a crear, construir, y difundir, una cultura de la vida, salva a este pueblo, hermoso, dominicano, del mal del aborto, pero especialmente, da mucha fuerza y convicción, a cada persona, para ser parte, de esta tarea, de esta misión, en favor de la vida, a través de la convicción, de ayudar, a toda mujer embarazada, en dificultades, a que diga, hacia la vida, apoyar, en forma radical, siempre, en todo momento, y felicitar, por el hijo, que puede venir en camino, no obstante, cualquiera sea la circunstancia, Señor, te lo pedimos, que derrames, una bendición, muy especial, sobre nuestras hermanas, que valientemente, nos acompañan, la intercesión, de la Santísima, Virgen María, Madre, carnal, de Cristo, Madre espiritual, nuestra, que las bendiga, que las proteja, mis hermanas, que les conceda, seguir teniendo, esa valentía, ese amor, para ir por el mundo, verdad, llevando, ganas de vivir, defendiendo la vida, llevando la defensa, de la vida, queremos suplicarte, oh Dios de la gloria, que por este momento, de oración, tú bendigas, grandemente, a cada mujer, embarazada, en este momento, cada mujer, que lleva, una vida en su vientre, no solamente, en nuestro país, en el mundo entero, este programa, queda colgado, en YouTube, y en otros medios, bendice Señor, bendice nuestras vidas, grandemente, pedimos tu bendición, oh Dios, junto a toda la corte celestial, junto a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, gracias, por permitirnos hacer este programa, gracias, por permitirnos, poner un granito de arena, recibimos tu bendición, oh Dios, junto a ella, el don de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, que mejor manera, de despedir este programa, darle las gracias, 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 a ustedes, el tiempo en televisión, buena, pero, creo que nos ha alcanzado, por lo menos, para lo más importante, cuando vuelvan al país, vuelven con nosotros, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, será hasta una próxima entrega, de Vida Integral, a difundir, este programa, entrar en la página, y a defender la vida, a decirle al Señor, que sí, que le amamos, y que defendemos, todo lo que Él nos ha enseñado, y espera de nosotros, yo me despido, soy tu hermana Hermis Félix, aquí abajo, están nuestras redes, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Félix, entra, coméntanos, y déjanos saber, que te ha parecido, esta entrega, hasta la próxima, chao hermanos, gracias a ustedes. Gracias.